Hola, muy buenas noches, amigos, saludos desde San Andrés, Cholula, Puebla, aquí en nuestro país México. Un cordial saludo a todos nuestros amigos de Colombia. Y pues bueno, estamos con un gran invitado, pero primero vamos a saludar a mi querido amigo Hugo Ponsomi. ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos como todos los viernes puntualmente a este programa que traemos para ustedes. Y como siempre traemos invitados muy especiales. Y fíjense qué delicia el invitado, y perdón, a lo mejor soy medio raro, delicia, pero es que es una persona que apreciamos. Yo tengo el gusto de haber leído muchos tiros de gracia hace muchos años cuando empezamos, precisamente este un café entre amigos hace ya perder la cuenta. Lo tenemos en otra parte, ahora estamos aquí en Cedro, suave, gracias a Dios. Y quiero dar la bienvenida con mucha gratitud, admiración y respeto al maestro Aurelio Mejía. Un ícono, una autoridad en lo que es la salud mental y en todo lo referente a lo que es la hipnosis como tal. Así es, y el tema de hoy, un tema muy interesante, muy político, que durante muchos tiempos ha estado presente. Los gustos acerca de la hipnosis. Maestro Aurelio, muy buenas noches a usted cordialmente. Bienvenido, bienvenido, aquí en este es su programa, un café entre amigos, a más de vuelta que hay un café con Aurelio Mejía. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a tomar aquí hoy un café con Aurelio Mejía, pero en realidad no se trata hoy del café. Hoy es más bien aclarar algunos mitos con respecto al estado hipnótico. Sí, porque la creencia general, general, es que en hipnosis la persona está como dormida, aunque el como lo puse yo. Muchos piensan que sí, que debe estar dormido para certificar que estuve en hipnosis. Otros piensan, basándose en una definición de los estados de la mente, de que la persona está inconsciente, cosa que no comparto. Esa definición. Y estoy tratando de ver cómo elaboro una que sea diferente, es más fácil de entender. ¿Cómo que más fácil de entender? Si lo que dijo Freud, lo que dijeron otros, está sumamente claro. Sí, sumamente claro como la filosofía. La filosofía es el arte de enredarlo, que está completamente claro. ¿Y por qué? Hablan de tres niveles básicos. Mente consciente, la racional, la que analiza, la que juzga. Mente subconsciente, sub, en etimología del idioma, significa que está por debajo. Y ahí viene la palabra submarino, subterráneo, subacuático. O sea que estamos diciendo que hay un estado mental que está por debajo del consciente. Si es algo que no se ve, si es algo que simplemente está definiendo, un concepto, ¿cómo que está abajo? Yo podría decir que está arriba. Y decía, supraconsciente, arriba. Pero la cosa le enredan un poquito más cuando hablan de consciente y consciente. Aurelio, ¿pero qué es eso? Usted dijo lo mismo, no, yo no dije lo mismo. Lo que pasa es que la S a veces no es fácil de pronunciar. Se lo repito, consciente sin S. Es un estado mental. Y consciente con S es otro estado mental. Mene, qué enredo para la gente que apenas está entrando en el tema. Aurelio, ¿y cuál es la diferencia entre consciente y consciente? Según esa definición, ese esquema, consciente es lo que tiene que ver con la moral, con lo que está bien o mal hecho. Ahora, yo no estaba consciente cuando la violé porque estaba muy borracho. Pero no estaba inconsciente. Porque inconsciente ya se refiere a estar como privado, casi muerto. Aurelio, ¿y por qué casi muerto? Sí, porque todavía respira, pero no se da cuenta de nada. Consciente, inconsciente. Conclusión, dejemos de hablar de tantos enredos y procuremos explicarlo algo diferente, más entendible para los ignorantes del tema. Hay un estado mental en el que están la mayoría de los que nos están viendo, que es un estado expectante. Están a la expectativa de qué voy a decir o de qué van a mencionar ustedes. Están a la expectativa si esto es bueno o no. Están a la expectativa de ver si ahora van a repartir café como prometieron. Entonces, es un estado expectante. Y ese estado expectante puede ser positivo o negativo. Yo espero que lo que va a suceder hoy aquí es bueno. No, yo pienso que es malo. Entonces, es una expectativa negativa. Las personas llegan a una terapia hipnótica con expectativas. Unos piensan que les vamos a prolongar la pierna que está corta. Que les vamos a devolver la vista que les falta en el ojo izquierdo. Que les vamos a prolongar un poquitico las orejas porque no están a gusto con ellas. No, son expectativas falsas. Que no son posibles. Entonces, cuando la persona llega con ese tipo de expectativas, presenta resistencia a entrar al estado hipnótico, que no lo he explicado todavía. Entonces, empiezan a aparecer mitos. Una vez que la persona llega con esas expectativas, pero yo se las aclaro. Yo le rompo los esquemas negativos que trae. En la entrevista, muchas personas se bajan de la mente expectante y pasan a otro estado mental que es permitente, aceptante a las sugerencias del terapeuta. Y ahí ya se facilita. Ya no pone resistencia. Se presta para fluir en el proceso. En ninguno de esos dos estados mentales, la persona está, como dicen algunos, y que ya vuelvo a repetir, no comparto, inconsciente. Tampoco subconsciente, porque ¿cómo demostramos que algo que estamos creando como un concepto está por debajo de lo otro? Entonces, no estamos hablando de realidades en ese caso, sino mitos de los conceptos equivocados. ¿Y cuáles son los mitos? Entonces, hablemos de ellos para que quede por lo menos abierto el tema de conversación para los que van a preguntar a través del programa. Como mi memoria no está hasta ese extremo de sabérmelo al pie en la letra, lo que yo mismo escribí, lo voy a leer, pero tratando de que parezca de que es de memoria. El valor terapéutico de la hipnosis es innegable. La hipnosis se ha utilizado desde muchos años para tratar una amplia gama de problemas de salud física y mental, como la depresión, miedos, culpas, complejos, la ansiedad y trastornos de estrés. También se ha empleado para ayudar a las personas a manejar el dolor crónico, controlar la adicción a sustancias como el alcohol, tabaco y drogas, así como a cambiar hábitos indeseables como la anorexia o el comer en exceso, o el aceptar a la suegra. También es innegable que hay muchos mitos sobre la hipnosis que han persistido a pesar de ser falsos. Veamos algunos. La persona está dormida cuando está en hipnosis. Eso es falso. La persona se puede quedar dormida o inconsciente si el terapeuta se muere o se va para otro país y deja a la persona en el estado. Eso es falso. El sueño hipnótico se transforma poco a poco en sueño natural y la persona al rato despierta. Ay, ¿qué se hizo ese man que estaba aquí? Que el sueño el que yo tenía. No me di cuenta. ¿Qué pasó? Tercero. Se puede hipnotizar a alguien en contra de su voluntad. Eso es falso. Es un mito. Se requiere que la persona acepte someterse al proceso. Cuatro. Hay hipnotizadores que duermen instantáneamente a las personas porque lo han visto en los teatros. Eso es falso. Es cierto que lo han visto, pero es falso que sea así. Es cierto porque previamente ha habido hipnosis por fuera de cámaras o en televisión o en el teatro y se ha elegido a las personas que más susceptibles son a este procedimiento y se les deja órdenes posipnóticas. Cuando yo esté en el teatro y pida voluntarios, usted alza la mano y sale. Yo le digo que salga. Y cuando yo le muestre un lápiz amarillo o cuando yo diga profundo, usted entre en ese mismo trance en el que está en este instante. Cinco. ¿La hipnosis es solo para entretenimiento? No. Es cierto que se hizo muy popular el espectáculo en los teatros y televisión y muchas personas se formaron la idea errónea de que la hipnosis era para eso. No. Tiene muchos valores terapéuticos. Es de una ayuda inmensa en la medicina. No solo para anestesiar, sino para reprogramar conductas o malos hábitos. Seis. La hipnosis te hace decir o hacer cosas que no quieren. Falso. La persona tiene control sobre lo que hace y sobre lo que dice. Siete. Todo lo que la persona dice en hipnosis es cierto. Falso. La persona puede colocar mucho de sus propias creencias. Puede contaminar la información que cree estar recordando. Puede pensar y creer que ese que le mostraron fue el que él violó, fue el que vio que violó la niña hace 20 años. Y con la hipnosis ahora muchos creen que se le repotencia el recuerdo. Pero ruta que eso no es así. Es falso. Por eso no se utiliza la hipnosis en un juicio como elemento probatorio. Ocho. Se pueden recordar todos los hechos que parecían olvidados. Parte de la respuesta la acabo de dar. No. No es fiable. Muchos de los recuerdos se han ido transformando con el tiempo. Y se le agregan anhelos de la inconsciencia del sujeto. Por lo tanto, puede que algunos recuerdos sean ciertos. Por ejemplo, se le perdió esto y con hipnosis el terapeuta le ayuda a recordar donde lo perdió porque es muy valioso. Y ese caso se puede dar. Y yo, en mi caso, he hecho eso con algunas personas. Y han recordado y se ha encontrado el objeto. Pero no quiere decir que en todos los casos sea así. Hay probabilidad de que no. Nueve. Hay personas que no son hipnotizables. Refractarias. No. Todas las personas son hipnotizables. Pero algunas requieren más tiempo. Algunas requieren unas condiciones especiales. Puede que exijan un poquito de música ambiental. Que se baje la luz. Pero son condiciones. Pero logran el estado hipnótico. Puede que en la primera sesión no. Pero en la segunda sí. Diez. Los resultados de la hipnosis no son duraderos. Falso. Los que así piensan se basaban en unas conclusiones que sacó Freud. Pero hace ya 100 años. Eso estaba equivocado. Yo puedo mostrar resultados de hace 15, 17, 20 años. Testimonios. Depende de muchos factores. Depende de la verdad. Depende de la intención que tenía el sujeto al venir a la hipnosis. Si era por darle gusto a la novia o a la mamá. O si era simplemente para poder decir. Ah, yo fui. Y no me pudieron quitar ese licor. Por lo tanto, yo no puedo dejar de tomar porque eso ya está en mí. Entonces, hay muchos factores que influyen en el resultado duradero. Once. La hipnosis es una forma de control mental. Falso. Ya lo dije. La persona tiene control sobre lo que acepta y no. La hipnosis es una forma de magia o brujería. No. Falso. Esto no tiene nada que ver con ciencias. No, mentira. Ciencias no es una ciencia. Con prácticas esotéricas. Con ese. No tiene nada que ver con brujería ni con hechizos. Esto es una herramienta psicológica para ayudarle al paciente a reprogramar hábitos. Tendencias. Perdonar. Etcétera. La persona se puede caer en hipnosis. Falso. Hace rato dije que el sueño hipnótico se transforma en natural y despierta. La hipnosis es una forma de adivinación del futuro. Tampoco. Falso. Claro está que se puede utilizar como herramienta terapéutica. Para decirle al sujeto de hipnosis que proyecte su vida al futuro y la mire en un espejo virtual, imaginativo. Y como herramienta es maravilloso. Ábrele un caso en que se utilice. La persona consume drogas. Y por todos los otros métodos no se ha logrado que cambie, que tome la decisión de hacerlo. Entonces se le hace una progresión imaginativa al futuro. Que se ve en un espejo. Y lo más seguro, casi siempre ocurre, empieza. Wow, man. Yes. I am bad. Estoy sucio en la calle. Mi familia me rechazó. Estoy lleno de arrugas. Canoso. Y cuando él dice eso, yo digo por entre mí. Bingo. Ya enganchó. Entonces lo llevo más al futuro, más años. Y cuando ya calculo que lo que está visualizando, imaginando, no le gustó. Ya le digo, entonces ahora regresa al año 2023. Ahora sí está dispuesto a cambiar. Yes, brother. Yes, brother. I like it. Quiero cambiar. Entonces yo le digo, bueno, brother. Entonces cambiemos. Cambie pues eso. Tire eso a la basura. Y ya empieza todo el proceso que han visto en la cantidad de videos que comparto. La hipnosis es una forma de alteración de la memoria. Bueno, aclaremos. Una cosa es memoria como parte del cerebro. Parte del órgano. La parte física. Y otra cosa es memoria cuando se refiere al recuerdo. Las memorias de México allá en los años 40. Son los recuerdos, los videos que hay. Entonces, ¿cuál memoria se puede afectar o modificar con la hipnosis? La que tiene que ver con el recuerdo. Y de hecho lo utilizo como herramienta. La persona llegó con una niñez traumática terrible que la afecta en la vida actual a pesar de que han pasado 43 años. A mí que me interesa que él reliva esa memoria real. Si le afecta, le hace daño. Entonces yo utilizo técnicas de hipnosis para cambiarle a, en el recuerdo, esas reacciones bioquímicas que representa el recuerdo. Y le pongo un recuerdo bien bonito a esa niñez. No, lo más bonito de México. No, lo dicho. De Puebla no. De todo México. Se la pongo. Y funciona. Entonces sí, se puede modificar. Pero no la memoria física. La otra. La del software, no la del hardware. La hipnosis es un estado místico o espiritual. Falso. Es un estado modificado de la conciencia. Y cuando digo conciencia estoy utilizando ese término que dije que voy a ver cómo los cambio. Por otros diferentes que sean más fáciles de entender. Entonces no tiene nada que ver con religión. La hipnosis es una forma de escapar de la realidad. Como la morfina, el cannabis u otras medicaciones. Es cierto que la persona visualiza, imagina, imaginarios de fantasía, muchos de ellos. Es cierto, lo reconozco. Pero utilizados como herramienta. Como método terapéutico. Así como un médico puede utilizar el veneno de una serpiente para salvarle la vida a uno que fue picado por serpiente. Igual que un médico puede utilizar el hospital placebo. Para sanar a un paciente que es altamente sugestivo. Entonces, todo lo que utilizamos en la hipnosis son herramientas. No las tomen muy literales. No las tomen al pie la letra. La hipnosis es una forma de manipulación. Según lo que acabo de explicar. Si lo quiere tomar así, como yo lo dije. Sí. Pero estamos manipulando para bien. Igual que el médico manipula el cuerpo del paciente para extraerle ese órgano que está afectado por el cáncer. Pero es porque el paciente lo permite. Si él no dio permiso en la cirugía, hay que dejarle ese tumor cancerígeno. Igual cuando el paciente llega donde nosotros, llega dando el permiso de que le ayudemos a hacer modificaciones en sus recuerdos, en sus emociones. Se necesitan muchas sesiones de hipnosis para resolver los problemas. Falso. Eso está bien decirlo en los procedimientos psicológicos tradicionales, convencionales. Una sesión de 15 minutos que cuente algo de su vida. Hable con la secretaria a ver para cuándo tenemos turno en la agenda. Y venga dentro de 20 días para atender los otros 15 minutos. Y le vamos a hacer psicoanálisis. Y eso sí, excelente. Le dice el médico al paciente. Pero espero que usted esté vivo los 20 años que dura el psicoanálisis que le voy a hacer. No. Con la hipnosis eso se potencia. Y usualmente basta una sola sesión. Por lo general. Raras veces dos. Y casi nunca tres. Ahora él nos lo puede probar. Tengo más de 5.000 videos autorizados por los pacientes subidos en YouTube. Reales, sin editar. Mírenlos. Y están también los testimonios. Busquen Aurelio Mejía testimonio. Y verán testimonios de hace 10, 12, 15 años. ¿Y de qué sanaron? La migraña es algo que para la medicina clásica no tiene cura. Bueno, sí. Tiene cura si el paciente se muere. El cura que dice la misa de cuerpo presente. O sea que sí tiene cura. Pero desde el punto de vista sanación. Para la medicina convencional. Solamente remedios que le amengüen o que le quiten los síntomas. Para la terapia con hipnosis. Usualmente va a estar una sola decisión para quitarle esa fibromialgia. Para quitarle esas cefaleas. Ese dolor de cabeza permanente. La hipnosis es una forma de hacer que la persona revele secretos o haga confesiones. Falso. Ya he dicho varias veces y no vuelvo a repetir más que me enojo. La persona tiene control sobre lo que hace y lo que dice. La hipnosis es una forma de implantar ideas o sugerencias permanentes. Depende de lo que usted interprete por permanentes o temporales. Yo acabo de decir que los resultados pueden ser duraderos de muchos años o permanentes. Pero influyen varios factores. Que la persona sea sincera cuando vino a la entrevista con el terapeuta. Porque algunas ocultan cosas. Y si ocultan cosas entonces ¿cómo les vamos a sanar? Pues a sanar no. Retiro lo que acabo de decir. Ayudar a sanar. Porque nosotros somos ayudantes. Ningún hipnotista. Ni yo tampoco. Hacemos milagros. Ni tenemos varitas mágicas. Le ayudamos al paciente a que repotencie los recursos que él mismo tiene. Él trae el problema y él trae la solución. Con la hipnosis, utilizando técnicas y experiencia, le ayudamos a encontrar la respuesta. La hipnosis es solo para fines terapéuticos. No. Ya dije que eso también se utiliza como diversión en un teatro. Uno debe ser hipnotizado para poder hipnotizar a otros. Es creencia de algunos. Aurelio, ¿esté lo he hipnotizado alguna vez? Nunca. No sé lo que es eso. No sé lo que se siente. Aurelio, ¿entonces usted cómo hace para hipnotizar a otros? Y es que quien dijo que yo siendo médico para poder ayudar a sanar a otros de cáncer, tuve que haber sufrido cáncer. ¿En qué manual médico dice eso? O que para poder ayudar a otros a sanar su fractura, yo tengo que ir a la esquina y tirarme al suelo y romperme la pierna. Eso no es cierto. Yo puedo hacer hipnosis sin haber sido hipnotizado. Y lo puedo probar. Llevo casi 30 años haciéndolo. ¿Qué más prueba quiere? La hipnosis tiene que ser presencial, frente a frente, tú a mí. Falso. Ya en este momento no hay hipnosis presencial y ya todas son virtuales a través de internet, lo que llaman en línea. No se puede hipnotizar a una persona con esquizofrenia, a la que le hablan las paredes, las lámparas, los muebles, que escucha voces del más allá. Falso. Yo he hipnotizado, no diría cantidad, pero sí tengo casos para mostrar en que esa esquizofrenia desapareció. No, eran falsas etiquetas, eran malos diagnósticos. Y podía tratarse simplemente, asumiendo que eso es cierto, de un espíritu que lo estaba perturbando. La hipnosis es peligrosa, dañina. Falso. En la hipnosis no recetamos medicamentos. En la hipnosis simplemente dialogamos con un sujeto que está consciente de lo que nos dice. Por lo tanto, quítenle el término hipnosis. Llámelo meditación asistida, meditación ayudada. ¿Qué es meditación? Es cuando yo me arrodillo ahí en posición flor de loto. Yo algunas veces pongo mis dedos así y empiezo primero con un mantra, el de la A. Luego termino con el de la I. Y luego aquieto mi mente y entro en estado meditativo donde yo mismo trato de encontrar lo que a mí me afecta y encontrar una solución. Pero si a mí me ayudan porque yo no soy capaz de meditar solo, y ese que me ayuda lo llaman hipnotista, lo llaman terapeuta, lo llaman brujo, bienvenido sea. ¿Qué otro lo llaman hipnosis? Sí, pero es que parece que el gremio médico se aprovechó o se apoderó de la palabra hipnosis. Y según eso, solo los médicos y los psicólogos pueden decir que hacen hipnosis. Parece que en alguna parte les patentaron a ellos el nombre, cuando eso es un término del idioma. Pero está bien que se queden con el nombre ellos, que ellos hagan hipnosis. Yo hago meditación asistida. Yo le ayudo a meditar al sujeto. A ver, eso funciona. Ya le dije, más de 5.000 vídeos en YouTube. Entonces no se peguen de los nombres. Pónganle el nombre que ustedes consideren. Bueno, ahora sí, ya hablé mucho. Tengo la boca seca y voy a tomar café. Y agradecemos mucho a todos estos puntos. Preguntas. Siempre. Adelante, adelante, mi querido maestro. Hemos, en varias intervenciones, siempre está la situación del tabú, el pensamiento mágico. Y un montón de factores entre usos, costumbres, creencias, regionalismo y otras tantas cosas más. A veces, sí, el miedo. A veces, otro tanto, alguien que no se lo comenta y avanza. Otras veces es la ética. Y son muchas cosas, como tú bien nos lo comentas, mi querido maestro. Y esa es la importancia de pensar quién con más autoridad. Te voy a titular, te voy a hablar de tú, que tú, mi querido maestro Bredio, con esta capacidad y autoridad. Si sabes que estos son mitos, esto es tal cual. Como nos los has estado explicando y ha quedado bastante claro. De repente nos buscan algunos grupos también que se dedican a la hipnosis y empiezan en estos debates interminables. De repente, como en otras partes, ¿no? Que si la hipnosis es solamente el esmerismo, que si la hipnosis es solamente su gestión, que si la hipnosis es más sofrología. Y empiezan con estas cosas. Es que lo hizo regresar y se quedó en una etapa infantil en la cual jamás regresó. O lo que decía esto hace ratito. Adivinó hacia el futuro. Nos ha tocado con los casos. Ve con el doctor porque adivina tu futuro. Y, pues, espérame, espérame, no es por ahí. Y tú sabes, como en todos lados, la parte mística que existe entre chamanería y otras cosas. Pues, de repente, empieza esta parte, ¿no? El doctor tiene sus poderes mentales y surgen más entre miedos, suposiciones y cosas que van a llevarnos a una realidad muy lejana de lo que es la hipnosis. Hoy por hoy hay mucho debate todavía innecesario. Pero, bueno, basta con esta, de prepararse. Y es de donde dijimos, vamos a darle molencia a nuestro querido maestro Aurelio. Para que tú, con esta autoridad, perdón, que te hable de tú, nos puedas dar esa luz que nos hace falta. Hemos charlado con muchos maestros, a los cuales a todos les respetamos, les mandamos salud. Pero, faltaba esa parte, el maestro, el maestro Aurelio. Y, de verdad, yo te estoy bien agradecido en esta oportunidad que nos hace esta charla, ¿no? Así es, es todo un honor, un privilegio poder tener esta charla con un gran experto, con muchos años de experiencia. Y, efectivamente, estas ideas erróneas acerca de lo que es la hipnosis, pues, bueno, ha estado influenciado a lo largo de los años por lo que es, por ejemplo, el cine. Donde se crea ficción. Donde la hipnosis, efectivamente, se le da un carácter entre mágico, entre misterioso, entre místico. Y, bueno, como llega todo el público, pues, bueno, va influenciando de tal manera que lo van tomando de esta manera. Y, por supuesto, las malas prácticas de la hipnosis, es decir, aprender a medias, o aprender con personas que no están preparadas. Así es, maestro Aurelio. Y también quiero aprovechar para presentarte a un querido amigo, y es hermano Mazón. Y, por supuesto, es cineasta, nuestro querido Aurelio Vival, que acaba de escribir, perdón, Hugo Vival, que acaba de escribir su libro, Welcome to Roswell. Te lo recomiendo mucho, por cierto. Comentamos que tienes tú también varias, aunque saliendo un poco del tema, sobre regresiones en contacto extraterrestre y estas cosas. Porque él hizo aquí una película basada en un hecho real llamada Expediente a Roswell, ¿no es así, mi querido? Expediente. Al primer área, perdón. Así es. Y, bueno, ahí es Hugo Vival. Otro Hugo, ¿no? Acá, a moción de Hugo. Y, por eso, tienes que venir a conocer a esta autoridad, que es el maestro Aurelio Mejía. Y, por eso, aquí está. Aquí también, para conocer. Bueno, primero, aclaremos. Yo no creo en extraterrestres. ¿Y por qué no creo? Porque estoy convencido. Y cuando uno está convencido, no tiene que decir que cree. Estoy convencido de que no estamos solos en el universo. Porque no tiene sentido que esta mota de polvo que flota en el cosmos, la que tengo en la mano, se llama planeta Tierra, sea la única partícula de materia en semejante universo, que tiene aquí toda la inteligencia del universo, si es que son muy inteligentes, que también tengo mis dudas. Y que tenga toda la vida del universo, eso no tiene sentido. Más bien, en todos los rincones del cosmos, donde haya condiciones fisicoquímicas apropiadas para formarse vida, es posible que se forme vida. Y entra la duda, ¿la vida que tenemos en la Tierra se formó en la Tierra? Yo pienso que no. ¿Qué tiene la Tierra de especial para que se haya formado la vida del universo y se expandió de aquí para todo el cosmos? No. Hay planetas mucho más gigantes que la Tierra. Y con condiciones similares y distintas. La Tierra que, perdón, la vida que conocemos aquí en la Tierra, está basada en el carbono, en el oxígeno, en el hidrógeno. Por lo tanto, son formas de vida acomodadas a esos elementos químicos que conocemos. Aclaro que conocemos, porque algunos pensarán que en el universo entero solo hay 112 elementos químicos. O los que sean de la tabla periódica, que como va aumentando con el tiempo, es muy distinto a lo que yo estudié en el bachillerato. Va aumentando. Ojo que lo dije con doble intención, con sarcasmo. Porque eso quiere decir que la tabla periódica de elementos todavía no ha terminado. La que conocemos. Entonces, en otros rincones del colmo puede haber elementos químicos y físicos completamente diferentes a los que hay en la Tierra. Así es, así es, maestro. Mi nombre es Hugo, Hugo Vivar. Soy, me dedico a la ufología con películas que tengo en Amazon Prime, de corte ufológico. Y ahora acaba de, hace una semana, acaba de lanzar Amazon Prime, Amazon, perdón, a nivel mundial, una novela mía, mi última novela, que es de Roswell. Se llama Welcome to Roswell. Y justamente trata de teorías. Yo lo que hago por medio de mis películas, por medio de mis libros, trato de yo opinar y poner mi grano de conocimiento que yo tengo. Y teorías mías, que son teorías, que yo digo que son teorías uganas de Hugo, las cuales yo las planteo en mis películas, en mis libros, ¿no? Porque es la única manera de poder yo transmitir en un esquema más serio, ¿no? Que estar hablando y conversando en un café con otros ufólogos, mejor lo planteo en una película o lo planteo en un libro, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con usted, con lo que dice, maestro, con respecto al universo. Si en el caso mío no solo son teorías basadas en la inteligencia animal que tengo yo, que saco conclusiones, porque para eso nos viene la inteligencia, para ponerla a funcionar, sino que también tengo experiencias directas y no tan directas. Un ejemplo, que ya lo he contado varias veces, pero habrá alguien nuevo aquí que lo está oyendo de primera vez. ¿Yo? Desde que estaba yo joven, en la empresa de servicios públicos donde trabajaba, conocí a una persona que después me enteré que era contactado directo, así, de tú a tú con ellos. Lo visitaban. Y yo le tenía sumamente confianza. Le digo le tenía porque ya murió. Y él me contaba esas conversaciones que tenían los encuentros con ellos, porque lo citaban telepáticamente a algún sitio. Él me decía, Aurelio, por ejemplo, estaba en mi casa de madrugada. Y me daba el arrebato. Me daba... ¿Cómo le dirá en otro país? Aquí le decimos arrebato. El que me tengo que ir para la finca. Agarraba su carro, su jeep, él solo, sin ninguna razón, dice, para la finca. Aurelio. Llego a la finca ahí en Amalfi, al cafetal. Me pongo a mirar el cafetal, es de madrugada. Cuando al momento, ellos detrás de mí, mis amigos, porque lo llamaba así, detrás. Y conversan de diferentes temas. Muchos temas, menos religión. Porque esos son imaginarios de los humanos. Sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta que justamente en mi novela, yo en mi libro de Roswell, yo planteo esta teoría. En realidad, lo que hicieron grandes élites que encubren toda esta realidad, es que fue sencillo. O sea, es un tema muy claro. Bueno, en el mundo no pueden haber más países más poderosos. Punto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pones de tabú un fenómeno que es real, que es real. Entonces, lo ponen como tabú, y muchas veces lo ponen tan de tabú, que muchas veces lo ponen ridículo. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, después de Roswell, ¿qué hacen? O sea, se ponen a crear hombrecitos verdes, con ojos grandes, negros, pequeños. Extraterrestres con forma de cucarachas, que los debe haber. Porque si hay humanos, perdón, terrícolas, con forma de cucarachas, puede haber extraterrestres también. Pero es que en esas películas de Hollywood, unas cucarachas grandes manejando un ovni y aterrizando aquí para comerse los humanos. Sí, lo que pasa es que fue, es prácticamente un complot. O sea, lo que hacen es que ridiculizan una teoría, la ridiculizan a tal momento, a tal caso, llega a ser un, llega, llega, en el momento que alguna persona, algún colega, habla de la existencia de otros seres, ya sean en otra dimensión o de otro mundo, este, generalmente todo el mundo se da vuelta y dice, este está loco. Entonces, pero ese está muy bien hecho, o sea, es impresionante cómo hicieron el complot de tal manera que después de Roswell, cuando primero dijeron que sí había caído la nave y después, al otro día, viene Ramey, el general famoso, y dice, no, era un globo móvil meteorológico, como el del chino este que acaban de explotar, ¿no?, el globo chino, así, era un globo meteorológico, lo que cayó. Ahí, en ese momento es cuando nace el fenómeno en el mundo, ¿no?, porque muchos se, muchos se, sí se, se quedaron de acuerdo con el tema de lo que dijo Ramey en la rueda de prensa, y miles tampoco dijeron, no, esto está raro, esto es mentira, y ahí es donde nace la conspiración, ¿no?, todo el tema de lo que dijo Ramey en la rueda de prensa. Así es, y bueno, pues yo quiero agradecer esta gran oportunidad, primero, el maestro Aurelio, que está ocupado todo el tiempo, es digno de admirar a Aurelio Ocupado, Hugo Villarro Ocupado, y tengo a los dos la fortuna de tener a los dos. Yo quiero invitar, si tú me lo permites, el querido Aurelio, invitarlo, porque siempre hay un programa llamado una taza con Aurelio Mejía, una taza de café con Aurelio Mejía, los domingos, quienes gusten, bueno, hay otro grupo llamado tertuliano hipnosis, exactamente, de veras, Aurelio, que te debo esa taza, y quedé como mentiroso, te iba a mandar, y mis ocupaciones se me borró el cerebro, perdóname, te lo voy a hacer llegar, y pues bueno, ojalá en una siguiente, podamos tocar ese tema, así, porque hemos seguido tu carrera, yo tengo desde el primer libro tuyo, de verdad, te lo agradezco mucho, quiero saludar a Gloria José, a todos los de, no sé si dije mi nombre, siempre me equivoco con el apetito, pero es el símbolo, José, ¿cómo es? ¿cómo es? Ah, es ese libro, te lo acabo de mandar gracias, que lo vas actualizando cada determinado tiempo, es un libro mágico, de esos, es más, no es de esos pocos, es el único libro que se actualiza cada determinado tiempo, y es de mano del autor, nada más, y nada menos, y bien, Aurelio, gracias, de verdad, infinitas, tenemos un evento, próximamente, en donde nos va a acompañar nuestro querido Aurelio, maestro Aurelio, perdón, de repente soy muy igualado, Aurelio, maestro, Simposio Internacional de Salud Emocional para América Latina, el sábado 18 de marzo, vamos a contar con la participación de nuestro querido maestro, y pues bueno, Hugo, algo que quieras comentar, claro, y aclarar que este evento está aquí, totalmente gratuito, sí, entonces, este, podrás estar recibiendo esta información, en la página de, de Facebook, de Educación, de Educación Notiva Doge, exactamente, y, y bueno, maestro, ¿Para que pasear en línea? Pasear en línea, en línea totalmente, y pues bueno, ojalá puedan acompañarnos, miren nada más, sino menos quien va a estar, no es cualquier persona, es una autoridad, es maestro de maestros, de verdad, maestro Aurelio, mis respetos, todo nuestro cariño, y, la gratitud, porque tu tiempo, sé que es apretado, tuvimos, eh, bueno, tuviste, no tuvimos, que igualado, tuviste que buscar ese espacio, para, tenerte aquí en esta charla, un café entre amigos, eh, de verdad, de corazón, infinitas gracias, espero que nos puedas volver a brindar, otra oportunidad de charla, como tú, vamos a traer aquí a nuestro querido Hugo, Vivar también, para que hablemos de estos temas, eh, porque hay una parte, en el expediente a Trimellaya, donde hay un, un hipnólogo, que hace una regresión, en un paseo, en uno de los abducidos, ojalá podamos charlar de eso, en una siguiente, eh, maestro Aurelio, algo que quieras comentar, no, un cierre, la semana entrante, eh, estaremos comenzando, un curso de cuatro días presencial, en la Ciudad de México, en todos los últimos vídeos, que estoy subiendo, está la información, sí, 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 lo vi, lo vi, y de hecho, lo he estado compartiendo en redes, ahí, lo estoy buscando, dónde está, porque sí me lo mandaron, lo voy, lo voy a compartir en redes, eh, sobre este curso, que estás mencionando, en todos los vídeos, los últimos, al hacer clic, donde dice mostrar más, aparece la lista de cursos, y las personas de contacto, el de Bogotá, inscríbanse rápido, porque faltan, cinco o seis días, para el curso, yo ya me inscribí, yo ya me inscribí, ya estoy inscrito, ah, creo que te lo mandé, por Zoom, eh, vamos a ver, es en Bogotá, la semana entrante, exacto, bien, es que amigos, no se pueden perder, estos eventos, que van, este, a realizarse, porque son de calidad, nada más, nada menos, que con el maestro, Aurelio Mejía. Pues bien, gracias de corazón, a todos ustedes, gracias Hugo, por haber llegado, un saludo a nuestro querido Arturo, que los tiempos de trabajo, no le permitieron llegar aquí, un saludo cordial, a todos, a toda la escuela, o hermana escuela, o como llamar, la familia, de Aurelio Mejía, a todos los que han formado, tu escuela, tu institución, gracias de verdad, de corazón, un abrazo fraterno a todos, y estamos en contacto, gracias también, a la pedidia, y un saludo, adiós, hasta pronto, gracias, adiós, adiós, maestro, adiós, a la pedidia, para campes, adiós, amники, a la pedidia, adiós,